Hola chicos como están el día de hoy en Cheggland chicos vamos a comenzar un nuevo episodio de minecraft chicos Rebuild Team C, que bueno es el Team C, no es rebelde la traducción no sería rebelde pero equipo C No vale equipo C, porque Rebuild es como relevante, no, Rebuild es como que algo será mostrado una cosa así, pero para que no están profundos y bueno con lo que les digo queda clarito Entonces nada bueno en este episodio chicos ya estamos en un proceso ya más alto, ojo el juego falta todavía mucho para muchas cosas Tenemos que seguir investigando bastante la verdad, pero ya con los materiales por lo menos no vamos a tener problemas algunos, osea estamos teniendo muchísimos materiales con esta pistola Me puedo olvidar un poco de traer tantas picas, solamente voy a traer las de hierro y ya no las de piedra, las de piedra la verdad que las voy a un poco desechar yo creo Ya no son mi prioridad en este momento, antes las tenía porque no quería gastarlas de hierro, pero como les digo en este momento ya no me importa, osea Tenemos tanto hierro que un poco más va, un poco menos no me va, hay que quitar el sueño ¿no? Entonces quiero llegar un rato a la base porque tenemos que, a nuestra casita porque tengo que obviamente guardar cosas Por otro lado esta arma, ya descubrimos que esta arma, aparte de ser genial Aparte de no hacer daño porque no hace daño Pero si corta todos estos bloques que son bloques que nosotros no podíamos cortar con ninguna arma, osea con ninguna pica mejor dicho Bueno por el momento nunca encontramos diamante, hasta el momento no hemos encontrado, de hecho yo quiero diamante para poder hacer una mascota Pero no hemos encontrado diamante como les digo y eso es lamentable pero bueno es parte de la vida así que no No hay mucho que se puede hacer, voy a recoger todo este carbón que esta acá rápidamente la verdad Como les digo con esta máquina, esta piedra, esta pistola es realmente increíble Para la gente que esta recién viendo el episodio y que no ha visto el resto de episodios Les aconsejo que vean el resto de episodios porque así van a entender como conseguí esta arma Ehm... Van a entender, van a entender, creo que ya no tengo más capacidad Ya tengo dos stacks y ya no... No hay forma que me quepa algo más Y arriba tengo esto Que probablemente pueda pasar esto Probablemente se si lo deje pero no No el resto no Entonces para la gente como les digo que no sabe que ha pasado Vean los episodios anteriores, chequenlos Y van a darse cuenta como es que conseguí esta armita Ehm... Y bueno... Más que todo vamos a volver la verdad No queremos enfrentarnos a nada por ahora, osea... Entonces tenemos otro material ahí que me gustaría agarrar Obviamente no a la tierra Y el carbón creo que ya no lo podemos agarrar Bueno ya es... Me he vuelto fanático del carbón la verdad Pero bueno ya no va a sacar más carbón Que... Había más carbón pero lo voy a dejar ahí Entonces... Mi miedo son dos cosas O un marcenon legendario con escopeta O... Un puto enderman Esos son para mí como... Los miedos más grandes que puedo tener Estos creepers no me generan miedo la verdad Generalmente me alejo de ellos y ya está Así que no es... No sé... No es grande... Gran tema Ya estamos llegando He marcado un montón de sitios en el mapa Si se dan cuenta Pero... Me gustaría... Definitivamente sacar algunos Como por ejemplo estas muertes Que no tienen sentido y estuvieron ahí Pero no sé cómo hacerlo Así que tendríamos que investigar un poco y ver Tal vez... Si se puede o no Si es que yo puedo deletar por ejemplo este Este es una muerte por ejemplo Close Close Aquí no podemos ahorrar Entonces... Remove... Muerte... 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 Suena... No la voy a dejar... Ah... Voy a dejarla porque... Bueno... Ya... Okey... Genial... Ahí ya pude borrar el resto de manca Que la verdad que no, no servía de nada Y siempre las quise borrar pero no sabía cómo Así que bueno vamos a poner a quemar ese material rarísimo que encontramos, este no se, ojo no, ojo ese material no se funde, que raro, y este no se va a fundir si no saco eso, eso tampoco se va a fundir, así que tengo que mover eso ahí, y esto obviamente necesita eso, entonces voy a revisar que tengan carbón, que tengan carbón la verdad, porque necesito que tengan carbón obviamente, entonces, quiero esperar un rato la verdad, porque, bueno, podría ir guardando algunas cosas que tengo todavía acá, que no me están sirviendo mucho, entonces podría guardar, fíjense que tenemos todo ordenadito, o bueno, casi ordenadito se podría decir, entonces de ahí no va nada ahí, o sea, de ahí es simplemente nada, entonces esto si va ahí, este es el carbón sobrante que también va, este es el redstone que no teníamos tanto, teníamos pocos, este es el ender stone que tampoco teníamos, esta es la segunda ender pearl que encontramos, este es el tin ore, que no teníamos, este es la sal, estos son los diamantes que teníamos un poquito, esto no lo teníamos, que era un electron, el éxtotín, no sé para que servirá, bueno y de ahí tenemos las monedas legendarias, que obviamente no las voy a sacar ahí porque van ahí y de aquí tenemos... tengo que revisar la mochila tenemos eso tenemos eso tenemos eso y hay cosas que hay que botar... no ese me lo va a llevar si lo voy a llevar sí o sí pero vamos a ver esto es posible si es posible Blast Coble no sé en qué se va a transformar la verdad y si me van a pillar bastante y esto es Tiny Ingot ok esto es oro esto es... eso no eso va a ir también... Basalt... que será el Basalt... es una buena pregunta no? qué mierda será el Basalt... entonces... el juego debería ir ahí pero no lo va a meter porque obviamente lo voy a utilizar lo que... claro lo que sí podría ir ahí serán las telas... ya tengo 14 telas... y... acá obviamente esto... es Copper... Copper he sacado Copper Ingot... Ingot Copper... Ore Direct Nary Name Ingot Copper... no es lo mismo fíjense son... y supuestamente es el mismo material... supuestamente ojo no sé... entonces esta piedra creo que no tenemos así que la vamos a dejar ahí que es Basalt... que es Basalt... y tenemos los de oro... que ya tenemos 20 que no están tan 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 poco la verdad... y esa piedra no... puraño... raro... es muy raro esa piedra... que para qué puede servir el uranio... uranium ore... no tiene ninguna función... ninguna función... no... no sé... bueno lo voy a guardar porque obviamente... para algo debe servir así que no... no sé... bueno lo voy a guardar porque obviamente... Estamos claros de que no lo voy a botar, eso de ahí lo voy a llevar así, en la mochila no se que más tenemos, tenemos otra espada que nos va a servir, y tenemos otro ingot que es este, ferrus ingot, que no se para que sirve tampoco, entonces estoy como un poco perdido con tanta cosa que hemos sacado la verdad, es como que raro, por un lado, no, es un poco raro, pero bueno, ya no hay nada, así que boté la mochila, no importa ahí la recogí, ya no hay nada, así que solamente queda que se haga el otro material, y esto lo vamos a dejar así, tengo un montón, fíjense que ya, hierro casi tengo 3 stacks, y otras armas de edad tengo bastante, entonces yo me acuerdo que la página, 380 creo que era, o 83, o algo por el estilo, pues estas armaduras me gustaría poder hacerlas, pero ninguna de ellas se hace si se dan cuenta, o sea que da lo mismo, entonces la página que yo les digo, hay cosas que uno puede hacer, copper, estos son de copper, o sea, lo peor, y esto es, tiene ingot, ojo a ver, esto es 88, ok, tiene ingot, así se llama la hueá que tengo que usar acá, y esto dura 88, y mi armadura cuánto dura, no, no hay comparación chicos, no hay comparación, esto dura 240, menos 15 velocidad, 300, esto se dura mucho más, y esto está hecho con que pero, no hay comparación, vamos a ver, no hay comparación, que no hay comparación, que es algo que tenemos que usar, vamos a ver, que es algo que tenemos que usar, Invar Ingot Este es Invar Como que es Parecido, muy parecido Al Al de hierro Silver Pero acá no sale igual No nos muestra el Invar Y aquí fue la mochila que hicimos Que podríamos hacer otra si quisiéramos Obviamente, pero por ahora no No es necesario Entonces no era 82 Era 378 Y acá tenemos Este es una mierda Entonces 378 Y nosotros queríamos hacer esta Pero claro, para hacer eso Es bien pendejo 370 Por ahí más o menos En la página de Inquilax Estábamos viendo eso Y las mascotas Están acá Desde hacer una gallina Que te da velocidad Give you eggs Y te da huevos Más encima Son esto Esto Solamente me falta El diamante Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y ya saben Que si les gusta mucho El canal chicos Repártanlo Esparzanlo Comenten Déjenme sus inquietudes Y comentenlo con sus amigos Compártanlo en el canal Con todos Y así me van a ayudar Un montón Si realmente les gusta Lo que hago Y realmente piensan Que mi canal es bueno Así que eso Cuídense Y los veo en un próximo episodio Bye Bye